Hola que tal amigos les habla el tío Mario que es un nuevo video Hablándoles de la cosa nueva que acaba de meter tibia Ojo Para la actualización de invierno No ahorita Actualización de invierno Porque en el video pasado Hubo quienes me preguntaron Oye tío Mario es que ya no Es que estoy cazando ahorita lo de Grisly Adams Y no me cuentan ni a mi ni a mi amigo O solamente le cuenta En fin Primero que nada el bestiario Básicamente te va a decir información acerca de una captura De a que es débil, a que es neutral A que es fuerte, cuánta experiencia te da Donde la puedes encontrar Daño, armadura Cosas fáciles de lotear Difíciles Semi difíciles Etcétera, etcétera Como pueden ver Aquí en esta imagen Tenemos el cíclope Que son dos estrellitas O sea se tire dos Y viene Mero arriba De izquierda a derecha Venimos los objetos Bestiario Y los charms Vemos aquí que es físico Es más débil al veneno Es más débil al mort Ahí se pueden dar cuenta Con la barrita verde Es resistente A... ¿Qué es? Electricidad ¿Y lo otro qué es? Eso es... Es neutral al hielo Al fuego Y no sé qué es eso No lo alcanzo a ver Creo que es sand Creo que sí es un sand No sé En fin Y aquí viene El tipo de charms Que le puedes poner Lo que te va a costar Quitárselo Si se lo quieres quitar Y el lot Fácil Medio Difícil Súper difícil Ojo Aquí se pueden dar cuenta La cantidad de Muertes Que tienen estas criaturas Y bueno Aquí vamos a ver Lo siguiente Para desbloquear Cada este tipo de cosas Informaciones al respecto Vas a ocupar Matar Cierta cantidad de monstruos Dependiendo su tier Ahora Primero Para desbloquearlo Como quien dice Añadirlo al Pokédex Entre comillas Hay que matarlo una sola vez Después de matarlo una sola vez Aparecen al monstruo Ahí en el bestiario Ahora Después hay que pasar Por tres etapas ¿Sí? Uno, dos y tres Cada etapa Que vayas pasando Te va Garantizando Pues cosas Totalmente nuevas Para ese monstruo Ahora También Para ir reponiendo Los charms ¿Sí? A ese monstruo Para que puedas Tener ventaja Sobre ese monstruo Permanentemente Pues hay que ir Sacando los puntos Para sacar puntos Los charms Pueden dividirse De ofensivos Defensivos Y pasivos Los puntos se sacan Completando monstruos En el bestiario Así que pues Si quieres poner Un charm fuerte O un charm bueno Necesitas puntos En el bestiario Y hay que estar Farmeando Criaturas Una y otra Y otra y otra vez Y matar un putazo De cosas Y obviamente El nivel que te pide Para quitarlo Depende con el personaje Para no hacerlo Súper roto Para los personajes Level alto Ni hacerlo Súper difícil Para los personajes De nivel bajo Hay un Por el momento Hay un total De 16 charms Distintos Solamente 16 Nos dejan aquí La lista de charms Que podemos ver Y hay una posibilidad De asignar Todos tus charms Desbloqueados Al mismo tiempo Que puede ser Comprado en la tienda No se sabe todavía El precio Pero también Esto reduce La cantidad Que tienes que gastar Para comprar Bueno perdón Para quitar Cada charm Por un 25% La cual se me hace Muy útil La verdad que si Y bueno Aquí venimos Los tipos de charms Y los tipos de tire Si se pueden dar cuenta Aquí podemos ver Que el cíclope Tiene 2 estrellas Por lo tanto Es del tire Número 2 Si Easy O sea No tiene ciencia Ojo Pueden checar El tire Al matar a una criatura Que aparezca en su bestiar Si tiene 1, 2, 3 O 4 estrellas Si tiene 4 estrellas Que es de un Elder Wyrm En adelante Aquí viene el tipo La cantidad de kills Que ocupas Para pasar El primer stage La cantidad Para el segundo Tercero Y los puntos Que te dan Por terminar Por terminar Esto te dan un punto Por terminar Esto te dan 15 Este 25 Y este 50 Y pues obviamente Ojo No sé si esto sea sumativo O sea Por ejemplo Hago esto 100 Y luego tengo que hacer Otros 900 O tengo que hacer Otros 1000 Para hacer 1100 Y luego otros 2500 No sé todavía Según yo es 100 Luego hay que hacer 900 Y luego hay que hacer 1500 Según yo A mi criterio Según yo así debe de ser Y los charms que hay Pues aquí vienen Todos los tipos de ofensivos Defensivos y pasivos Que para su ventaja Yo se los voy a explicar Para que no se la pelen Usando traductor Viendo otras páginas No hay pedo No hay pedo Tenemos esto que es Daño físico El wound Daño de fuego Daño de veneno Daño de hielo Daño de electricidad Daño de mort Este que los paraliza Y este Aquí a partir de este punto Estamos iniciando Los defensivos Que como se pueden dar cuenta Parry Cualquier daño recibido Es reflejado Al enemigo Con una probabilidad Dodge Como Jax Cuando te picas A la E Y no te pegan O sea Evita cualquier daño Ocasionado por ese monstruo Con una probabilidad Sin tomar O sea Tomando cero de daño Bus de adrenalina Te pegan Como que el personaje Se prende Y agarra Haste O sea Se hace más rápido Como si tirara Sutan y Hur Numb Pues Según yo Paraliza la criatura Por 10 segundos Cuando te pega Y no te puede hacer nada O se queda parada Sin hacer nada No sé Pero algo así Le entendí este pedo Ya verá Ya tocará verlos En el test server Cleanse Lo que va a hacer Cleanse Es quitarte La debilitación O cualquier Debilidad Que tengas ahorita Por ejemplo Si te tiran veneno Si te tiran morto Esto te pegan Te lo quitas Y te hace temporalmente Inmune a esto ¿Cuánto tiempo? Está por verse todavía Bless Que creo que es de los mejores Que es uno pasivo Si te mata esa criatura Reduce la cantidad De experiencia Y skills perdidas Por 3% Cuando te mata Esa criatura Que obviamente Yo creo que criaturas Súper importantes Si cazan todo el tiempo Una criatura Pues pónganselo a esa criatura Si pasan Si cazan todo el tiempo No sé A Rocha Bocotas O no sé Scavenge Que es este Bueno Aumenta la probabilidad De poder sacarle piel A una criatura Got Que es este Tiene una probabilidad De 10% Que la criatura Deje más productos Y low blow Agrega 3% De critical Hit Con una Con armas críticas Si dice Agrega 3% De critical Hit A ataques Con armas Con Armas de golpe Crítico Si o sea 3% más Está bien Y aquí viene El coste El coste De cada uno Que como se pueden dar cuenta Si está relativamente Caro O sea Hay que ponernos a formar Un chingazo de cosas Ahora Con todo esto Información que ustedes Tienen ahora Chequen aquí Esta imagen Esos son los charms Que vas a poder O bueno Las imágenes Que vas a poder ponerlo Como se van a ver Cuando se lo pongas A una criatura Y aquí pueden darse cuenta Detalles del bestiario O sea Cosas que le puedes poner Y a quien tienes O sea Que tienes Con que Y demás Si Y ahí viene Pues lo que te cuesta Quitárselos Y que si quieres Comprar cosas Con tidiacoins Y ahí viene Todo ese tipo de charms Y a quien Y quien tiene ese charm Porque ojo Los charms Se le puedes poner Uno a cada monstruo Por lo que veo aquí O sea No es posible Que un monstruo Tenga más de un charm Solo le puedes poner uno Así que pues Hay que tener varios ¿Verdad? Y en esta otra Se pueden dar cuenta Que es otra vez la básica Pues ahí se pueden dar cuenta Pues Que no está apareciendo Como que lo más raro Ojo También es porque Pues ciclopes No tienen tampoco Tantas cosas Y con esto Venimos a la etapa De preguntas Y cosas así Del forum Que Zipsoft siempre Deja ahí De información para nosotros Y podemos ver Que Tenemos el TLDR Demasiado largo No lo leí Que hueva Pues simplemente El bestiario Ha sido agregado A la enciclopedia De Tibia A matar Las criaturas Va a irlas desbloqueando Su slot En el bestiario Dependiendo De la dificultad De la criatura Va a pedir Cierto número De kills Para desbloquear Más información Acerca de esa criatura Hay tres fases Para cada uno Aquí se pueden dar cuenta Tres fases Y Un contador De kills Como se pueden dar cuenta Aquí El de Ciclopes 536 Va a decirte Cuantas te faltan Para el siguiente stage Y obviamente Desbloquear las tres Para completar Una Entrada O sea Un slot En el bestiario Los sistemas Que son clasificados Como super raros No puede que no sean Revelados Bueno No van a ser revelados Inclusive Si tu completaste El slot De la criatura Solamente Algunos objetos Super raros Van a ser Mostrados En este En este bestiario ¿Verdad? Ahora Los puntos de charm Son requeridos Para obtener Los charms O sea Ocupas comprarlos Que pueden ser asignados A slots Completados Solamente le puedes Poner un charm A una criatura Que ya hayas completado El número específico De criaturas Para desbloquear El siguiente slot Lo cual se me hace de hueva Imagínense matar otra vez 2500 demons Bueno Pero bueno Y bueno Los slots Pueden ser Charms ofensivos Defensivos Y pasivos ¿Y qué más? La fórmula Para esto es El personaje El nivel del personaje Por 100 ¿Sí? Por ejemplo Si eres nivel 1 Por 100 100 200 Y así ¿Verdad? Este Así se va a ir subiendo Este pedo Y los bosses No son parte Del bestiario O sea que No puedes poner De que pinche ferumbras Ahí Porque pues O sea Va a ser bien pinche Grosar ese pedo Así que no No se pueden poner voces Aquí se pueden ver Unas preguntas Que pusieron De que Esto Sin embargo O aún así Es un poco injusto Porque para los jugadores Viejos Ojo Ojo 2006 Un saludo Hemos matado Una cantidad Increíble De monstruos Roadworms Dwarves Etcétera Demons Wyrms Y demás Ahora tenemos que volver A matarnos Para desbloquear Esta información La respuesta es Si tienen que Matarnos otra vez Si me preguntan Esto en los comentarios Al chile Los voy a banear Del pinche canal De youtube Un beso Por cierto Para gente que nunca entiende Y ahora Preguntas pendejas Que porque ponen A un ciclope Y no un demon Porque Perfect ¿Cuándo va a ser El tercer server? Supuestamente Esto dice que El vato va a ser En unos días Probablemente Esta semana Que viene Del noviembre Del 6 Al 12 Probablemente Esa semana Puede ser En caso de que no Pues va a ser Un poquito después Esto va a Estaquear Con el slot De los spray La respuesta es Si Porque Ambos sistemas Son totalmente Independientes Y pues si tienes Obviamente Ventaja Del de charm Y del de prey Pues obviamente Se van a combinar Así que Tomen en cuenta Aquí también lo explican Que el charm Es un boost Permanente Y el prey Es un temporal Entre comillas Temporal Porque puedes estar Pagando para que no Te lo quiten Y Preguntan ¿Cuántas cuentas Han borrado? Cosa pendeja Que si van a poder Cambiarle los colores A los personajes De piel Necesitan diversidad No Ay Dios Esta gente Que hace tantas Preguntas Y bueno Ahorita todavía No hay nada De las segundas Promociones Pese a que han Hablado de esto En años pasados Y en ocasiones Pasadas No hay información Al respecto Y obviamente Que si los Bonos Los charms De bonus Van a ser Utilizables Para toda la cuenta O solamente Para cada personaje Desafortunadamente Y como siempre Lo ha hecho Zipsoft Esto es una función Que esté limitada Solamente por personaje O sea Pélatela Y bueno Deberían mostrarnos Todo el lot En vez de esconder Los ítems más raros Eso no tiene sentido O bueno No tiene sentido Para mí Que esconden Esa información Y pone Gracias por tu Otra alimentación Asegúrate De dejar Tus dudas O quejas En los boards Del test server Una vez que los test servers Estén en línea Entre En pocas palabras Chingas a tu madre No vengas a decirme Cómo hacer mi trabajo Ya saben Cómo son los Zipsoft Siempre bien mamones Pero bueno chicos Esto es todo Por el video Del día de hoy Resumen Bestiario Resumen Detalles del bestiario Y Pues los íconos Estos así Bien padres Así bien sabrosones Amigos Les agradezco mucho El apoyo Que me han dado En estos últimos días Semanas Meses Años Todo La verdad que sí Para no perder Los nuevos Asuntos de suscribirse A mi canal Y unirse a mi región En Facebook y Twitter Los links Hacia mi canal de Facebook Perdón Mi página de Facebook Mi página de Twitter Y mi canal de Twitch En vivo Están aquí En la descripción del video Si les gustó Lo que hubiera este video No olviden darle like Y síganme en Twitch Para que no se pierdan Todo esto en vivo Y el test server en vivo Papus Porque se va a poner Intenso Así Uff Bellísimo Bellísimo Y bueno Acerca de si tienen alguna duda Que no se haya mencionado En este video Dejen en los comentarios Y ahí vemos Si lo podemos responder O igual Si pueden pasar A mi canal de Twitch Y preguntármelo Y yo se los respondo En vivo Muchísimo mejor Y bueno amigos Compartan este video Con sus amigos Para que ellos puedan Entrarse cómo va a funcionar Esto Qué tienen que hacer Esto y lo otro Y pues si tienen que quejarse Pues lo hagan En el forum Del test server Una vez que el test server Sea lanzado ¿Verdad? Y bueno chicos Nos vemos en otro video Bye bye